Bueno, muy bien. Cuando digamos 3, va a aparecer en sus televisores, en sus livings y en sus lugares, Jorge Giacove, 3, 2, 1, 3. Ahí está. El hombre que puede analizar este escrutinio final de 021. Bueno, ¿qué se hace con eso? Te llama por teléfono, Cristina, esto no va a pasar. Pero tal vez sí, si va Susana Jiménez, como hay un rumor al living de Susana, tal vez te pueda llamar a vos para pedirte un consejo. ¿Qué le diría? 021 te dice. Yo creo que la campaña de Cristina hasta ahora ha sido excelente. En función de que ha hecho todo lo que puede hacer. Que es conquistar todos los votos que ella tiene, que los hubiera hecho con el viejo modelo, con el modelo setentista y con el modelo verborrágico y filoso. O con este, o con el de la señora buena, digamos, es lo mismo. La gente lo hubiera votado en cualquiera de las circunstancias. Lo notable de la estrategia es que ella salió de la escena, bajó la espuma para no irritar al resto. Cristina tiene la virtud de nuclear a la gente en su contra. Eso es lo que tiene que desarticular. Ella sus 34 los tiene. Los va a tener ahora, los va a tener en la general, en una tercera, cuarta, quinta, sexta vuelta o en el 19. Lo que tiene que hacer es que el otro, que el resto no se horrorice de modo tal que enfrente haya 40 y que quede en 34. ¿Y cómo hace? No, nada, no tiene que hacer nada. Me encanta lo tuyo, Jorge, pero ¿cómo hago? Es que no tiene que hacer nada, Diego. Hay muchas campañas donde no se puede hacer nada. Nada. Ella va a ir a lo de Susana, te diría, lo único que puede cometer es un error yendo a lo de Susana. ¿Qué hago? Sigue la consulta, por supuesto. Al teléfono es ella. ¿Voy a lo de Susana? No. ¿No puede perforar el techo, por ejemplo, arrebatándole algunos votos a Randazzo, que por ahí la gente siente que votar a Randazzo no está jugando en ningún partido, entonces se polariza la elección y por ahí ella ahí puede sumar algunos puntos más? Mirá, te voy a dar una respuesta científica y te voy a dar una respuesta de inferencia personal. La respuesta científica sería decirte que estamos midiendo en este momento y que tendríamos que ver qué es lo que dice la opinión pública cuando termine la encuesta. Punto. Aparte. Yo no espero personalmente que cambie mucho el voto de Masa y el voto de Randazzo, por una razón que es bastante sencilla. Hay un 30% de la población argentina, quizá un poco menos, pero había un 30% en el 2015, que no quiere jugar este juego de la grieta, de la polarización, que no quiere decidir entre Frankenstein y el hombre lobo porque los dos le dan asco. En el 2015, en la Paz o en la general fue el 30%, que evitó votar por Scioli o por Macri y se fugó por la ventana que pudo. En la segunda vuelta, por supuesto, no le quedó otra opción porque había dos boletas nada más. Bien. Yo creo que en este momento de la Argentina también existe una parte que se quiere fugar, que le da asco todo y que se fuga. Entonces no creo que eso se mueva mucho. Lo que va a decidir la elección son los cuatro puntos de las opciones que no rompieron el piso, que para la diferencia que hay es muchísimo, y sobre todo el 3% de población que no fue a votar en la Paz o y que sí va a ir a votar ahora. ¿Y eso a quién va a favorecer en principio, en teoría? Bueno, el 4% hay que volver a estudiarlo, el 4% de las opciones que no rompieron el piso. El 3% de gente que no fue a votar en la encuesta anterior a la elección, que nos dio muy bien, mostraba una tendencia favorable hacia Cambiemos. No porque valoraran a Macri, ni a la gestión de Macri, ni a Esteban Bullrich, ni a ninguno de los candidatos, solamente porque valoraban a María Eugenia Vidal. Entonces si María Eugenia Vidal los puede convocar al voto, que van a votar, y les puede decir, miren muchachos, yo no estoy en ninguna boleta, los candidatos son un desastre, la patinan, el presidente tiene una gestión que es transitar el desierto descalzo y sin un vaso de agua. Papá Noel no llegó el año pasado, tampoco este, tampoco el que viene, pero votenme a mí y la boleta es esta. Si puede hacer eso, entonces va a crecer tres o cuatro puntitos y dar la vuelta. Perdóname, vos decís, mirá con lo que yo me quedo, porque se dijo hasta Tinelli tuiteó, para el que recién está viendo el programa, largamos el programa mostrando un tuit de Tinelli como sugiriendo que había cierto interés del equipo de Cristina de presentarse en el programa de Susana, que hubiera sido impensado hace un rato, ahí está el tuit de Tinelli. Vos decís que no tendría que ir Cristina a lo de Susana. Yo te digo que ella tiene que conservar sus 34, que haga lo que haga lo va a conservar, y tiene que tratar de no espantar al resto de la gente para que los 34 del gobierno sean 37. O sea, no tiene que aparecer, no puede hacer nada. ¿Y qué tiene de malo ir a lo de Susana? Mostrarse, lo único que puede hacer es nuclear a los indecisos, a los que no van a votar o a los que todavía tienen que redefinir su voto ese 4% en función de ir en contra. Ella no puede seducir a la gente, la gente ya le soltó la mano, Diego. Puede seducir al indeciso un político que está de ida, no un político que está de vuelta. ¿Y pero vos por qué le pones una flor a Cristina cuando en Argentina los cementerios políticos tienen puertas giratorias y vos ves que entran, mueren un ratito y salen? Bueno, porque tengo tierra, bueno, listo. Son los muertos vivos. No, no es cierto, no es cierto. Nada, nada de lo que se fue en Argentina volvió. Nada. Sobre todo si fue presidente. Algún gobernador. Pero no, pero no lo contamos. No, claro, estamos hablando de la... De la Argentina moderna. Sí, más o menos, de la Argentina moderna. No, porque es el mismo partido, por eso te digo... No, pero ese partido no existe más, Pablo. Muchas veces da por muerto lo que no está del todo muerto. Pablo, la mitad del padrón tiene menos de 35 años. Perón es lo mismo que Sarmiento, que Belgrano, que Rosas. Es terrible. Es una calle, es una calle. Es una calle. Bueno. ¿Y qué errores tendría que hacer Bullrich o Vidal? Tendría que cometer para que Cristina sume votos aún haciendo nada. Esperá, sobre lo anterior. Lo que se está decidiendo en esta elección no es quién va a ser senador y quién va a ser diputado. Lo que estamos decidiendo todos es cuánto miedo le tenemos a Cristina. Este es el corazón de la cuestión. Entonces, todo lo que se habló hasta ahora fue una gran burbuja de paranoia sustentada... Escuchen, porque yo esto se lo escucho siempre a Jorge y me parece que es como realmente el corazón del discurso que él tiene. Bueno, decí lo del miedo a Cristina, tu teoría sobre eso. Lo único que estamos discutiendo ahora es cuánto miedo le tenemos a Cristina. Lo que ha sucedido hasta ahora, sobre todo, hablo de la paranoia del sistema político, de los que consumimos demasiada información política, de los que creemos que sabemos, de la prensa, de todos los partidos políticos, de los políticos, del sindicalismo. Es decir, lo que llamamos el poder, hay ahí una gran locura y una construcción de un silogismo que es lisérgico. Que dice que si Cristina gana la paso y gana la general, puede ser presidenta de vuelta, que es una locura total. Y le dicen que... Una locura total. Cristina puede ganar las elecciones generales, yo creo que no las va a ganar, pero podría. Bueno, y si las gana va a ser presidenta... No, porque el 65% de la población la odia profundamente. Ella si fuera a las elecciones del 19, sacaría 33 puntos, 34, 35... Podría ganar esa primera vuelta, quizás. Podría ganar la primera vuelta. Y en segunda vuelta, como el Menem del 2003, perdería. Contra Macri, contra Vidal, contra un Potus, contra Urtubey o contra cualquiera. Entonces, es el rival perfecto. Yo no entiendo ni al gobierno a qué le tiene miedo, ni los empresarios a qué le tienen miedo para no invertir, ni al sistema financiero, que son gran parte de mis clientes, que no les puedo sacar los miedos. Vos hablás como terapeuta del... Hay interés en el diván a un empresario o al sistema financiero. Hacéle una intervención terapéutica. ¿Y qué te responde él? Escena de consultorio, ya, dale. La última columna que escribí para mi informe privado mensual para nuestros clientes, el título es Paren de sufrir. Pero eso es un pastor evangélico, eso es un pastor electrónico, brasileño. Es que acabe eso, no es un terapeuta. Yo te juro por Dios que lo intenté por los métodos científicos, presentando datos, después por los métodos analíticos y ahora ya por el humor. Porque, insisto, no tienen nada de qué temer. Si quieren sostener a este gobierno, los empresarios que lo prefieren por sobre el resto de las cosas, sostengan a Cristina. Porque entonces tienen un filmus nacional. ¿Qué tienen? Un filmus nacional. Jorge. Está... Es lo peor que le dijeron a Cristina en su vida, ¿no? Es terrible, es terrible. Jorge, te pregunto, mañana probablemente Cristina en un acto que va a hacer en La Plata se muestre victoriosa. Claro. Va a decir que el gobierno manipuló el escrutinio, que en realidad ya había ganado. Y que ellos presionaron y consiguieron la verdad. Exactamente. Agitar, esto no puede agitar el fantasma de su regreso y justamente espantar. ¿Sabés lo que pasa? Es que los fantasmas están en el yogur de la política. En la opinión pública no están. La opinión pública está mucho más tranquila que los que estamos muy pasados de rosca con esto. Esto hay que entender. Los que creemos que sabemos, en realidad distorsionamos. Las grandes frases de Jorge Giacobbe próximamente van a ser editadas en alguna editorial que no sé bien cuál es, pero que ya merecen estar editadas y encuadernadas. Las 20 mejores frases de Jorge Giacobbe próximamente en su kiosco. Gracias por haber venido. Afiladísimo como siempre. Y además muy interesante.